Ok, mira, para cambiar el crédito máximo y el vuelto máximo tienes que presionar el botón del menú ¿Cierto? Entras al menú de operario, luego cambias con la C a menú técnico Avanzas con el 0 hasta programación de parámetros, le das Enter con la E Catch Enter nuevamente, con el 0 cambias a la opción monederos Le das Enter, reglaje de monederos, Enter otra vez A ti debería aparecer esto en MDB Ya, así que eso lo dejas tal cual Le das Enter, avanzas con el 0 hasta donde dice crédito máximo Le das Enter, bueno en este caso está reseteado así que me deja en 300 pesos Pero acá yo le doy Enter y empieza a titular y ahí coloco, en tu caso le vas a poner 5000 Y entonces lo primero que hace es poner 0, luego coloca 5, 0, 0, 0 Una vez que apretaste todos los números queda como sin titular nada Luego apretas la C, va a titular todo junto y luego la E del Enter Y ahí bueno, entras nuevamente y ahí verificas que está ok Y luego avanzas hasta donde dice vuelta máxima Le das Enter y ahí tienes que hacer lo mismo Enter, coloca 0 El 5 0, 0, 0, 0 Enter hasta que queda todo sin titular nada Y ahí es donde viene la clave porque si te equivocas acá lo puedes hacer mal Entonces tienes que apretar la C para que te dile todo junto Y luego la E Y ahí le diste la confirmación Eso es lo que hay que hacer para cambiar el crédito máximo y el vuelto máximo El resto queda todo igual Una vez que terminas Presiona el botón de la tarjeta Y ya debería quedar ok A mí me sale fuera servicio porque estoy sin monedero Pero en tu caso con eso ya debería empezar a funcionar Luego de eso apagas la máquina, la vuelves a enchufar Y debería quedar recibiendo más billete del tope máximo que tenía antes que era 2000 Y ya debería estar recibiendo más billete del tope mínimo